Aunque aún no se sabe de manera definida sobre quiénes serán los próximos delegados de organismos federales en Celaya, como es el caso de Conagua, Mauricio Sabiaga Díaz Barriga dio a conocer su postural respecto a los cambios que ya ha habido y los que dijo creer posibles, como es el caso de que Roberto Castañeda Tejeda vuelva a ser director de Conagua. Mauricio Sabiaga calificó como bueno el trabajo que ha desempeñado el director de Conagua al decir que como ciudadano no le molestaría que volviera a quedar como titular. Y creo que un perfil como lo ha venido siendo hasta el día de hoy ha sido una buena persona, ha sido un buen líder y esperemos que le sirva la continuidad para concretar todos los proyectos que se tienen. Incorporar nuevas tecnologías de riego como el goteo para el ahorro de agua e impulsar el cambio de uso de tierra erosionada por tierra de pradera para el ahorro de agua fueron nombrados por Usabiaga como tareas recomendadas para Roberto Castañeda. En las ciudades obviamente también tenemos que concientizar más a la población y obviamente recargar los mantos acuíferos, tenemos que llegar a un tipo de cosecha de agua a través de no tener tanta tierra erosionada. Respecto a los cambios que hubo en el Issste, Mauricio Sabiaga también calificó que el trabajo desempeñado por Manuel Emilio Pérez Sandicuen fue bueno y honesto, pues mejoró el abastecimiento de medicamento. En cuanto a la exasperación que tuvo ante los medios de comunicación, el nuevo delegado del Issste, Primo Quirós Durán, al ser cuestionado sobre su afinidad política al PRI y los posibles cambios que se podrían dar en el personal, que por lo general son blanqueazul, así como mostrarse tajante con dar a conocer su plan de trabajo, Mauricio Usabiaga dio su postura sobre esta situación al resaltar que para esta nueva gestión es necesaria la presencia de líderes que mantengan buenas relaciones y trato de manera general. También dijo esperar, como todos los ciudadanos, un buen resultado y trabajo por parte del nuevo delegado del Issste. La no falta de medicamentos yo creo que es algo primordial, yo creo que debemos de ver lo que se acotó en ese segmento y seguir con esa campaña. Debemos obviamente tener muy claro que son servidores públicos y deberían derrolarse de la mejor gente posible. Necesitamos líderes que vengan a anteponer el bienestar social al de su partido político. Con imágenes de Luis Fuentes para Vía Noticias, Marina Plaza.